El bosque de la Ciudad de Mexicali cuenta con un total de 507 animales exóticos que van desde leones hasta ranas y víboras. El clima que se tiene en la ciudad es benéfico para varias especies de animales que se adaptan de mejor manera en los ambientes cálidos. Hay animales que si se prestan por el clima, pues vamos a hacer un comparativo con el África, que pues no es nada fresquecito, no tiene tan bien sus cosas. Como el avestruz que es del África, aquí se desarrolla muy bien, el dromedario, pues aquí se nos dan los dromedarios, no batallamos como en otros zoológicos por el clima que tenemos. O sea, si nosotros buscamos animales adecuados para este clima, sí podemos tener un zoológico donde los animales se sientan bien. El Bosque de la Ciudad realiza intercambios de animales con otros zoológicos de México con el objetivo de reproducir a las especies con las que cuenta y así ampliar su población animal. Sí sé que tuvimos jagua, aunque no es exactamente ese clima, pero aquí sí se nos llegó a reproducir bien, nada más que pues ahorita apenas andamos en busca de las parejas de ciertos animales para la reproducción. Fue este viernes cuando la jirafa pecas que pertenecía al Bosque de la Ciudad falleció sin que hasta el momento se diera a conocer información, ya que los estudios fueron enviados al laboratorio para conocer las causas de su muerte. Y la jirafa es un animal que nunca se nos enfermó, nunca tuvimos ningún problema con ella, ni siquiera en la alimentación, siempre respondía muy bien a todo y el clima no le afectaba, nunca tuvimos problemas. Durante el año se registran algunos decesos, especialmente de aves en el bosque de la ciudad, pero muy pocas veces se han registrado el de animales exóticos. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Noticieros Televisa, Johan Rodríguez.